Un episodio más de Father & Son. Aquí estamos en Betonajera On Air. Iba a decir un nombre de uno de los programas que tuve de radio. Ya lo iba a decir. No más, hermano. Ya se acabaron esos días. Claramente, claramente. Ok, bueno, estamos ya por acá. ¿Qué te ríes? No es divertido, hermano. Ya sé, porque me río de eso, pero es algo como... Es algo como... Es algo como serio, pero... Exacto. Pero bueno, ok. Ahí andamos muy bien y tú traes el Beanie, el cual ya... Aquí lo tengo puesto. Ya lo pusimos a la venta. Ya salió al mercado. Así que quien lo quiera comprar, puede ir a través de Betonajera en Instagram y lo pueda adquirir. O, sí, esa es la manera más fácil de ponerlo. Ya cuando eventualmente lo subamos a alguna de las páginas, ahí va a estar. Pero bueno, pa. Estábamos platicando, antes de que comenzáramos por aquí, de los diferentes temas y de que... Tu mamá es una exagerada con el frío. Es algo... Ya sé. Extremo. Para empezar, tiene la casa en... Siempre... Si está en Q, en vez de warm, si está en Q, lo tienen 7, 7, 7, 8. Si está en warm, lo tienen 7, 5. Qué ridículo. O sea, yo... Mi casa la tenemos en 72, que yo creo que es perfecto. No es muy frío, no es muy caliente. 72. Pero aquí en esta casa siempre está hirviendo. Y eso suma más al calor todavía del año del 2023, que es el más caliente en la historia del planeta. Pero fíjate que en eso tu mamá, yo no lo entiendo y también hay que separarlo. Todos los aires acondicionados son diferentes de todas las casas. Porque depende de cómo esté acomodado, cómo va a disparar la temperatura o el aire o la calefacción a los diferentes cuartos. Entonces, aquí está a gusto en 7, 7, pero en verano... No, no, no. Estoy de acuerdo contigo. Está caliente. Sí. O sea, ahorita con el beanie, con el hoodie, con mis pajama pants, ya un poquito más y si me empiezo a mover, voy a empezar a sudar. No, no, no. Recuerda esta, papi. Esta recuérdala porque me la dijo un amigo que tiene mucho style. ¿Qué? Weather can change your style. Sí, sí he escuchado de eso. Acuérdate. Sí. Este, pero bueno, ¿tú qué prefieres entonces? ¿Frío? O sea, si tuvieras de qué escoger, ¿tú qué preferirías? ¿Frío o calor? Pues ya vivimos en el caliente, o sea, no se pone más caliente que Houston. O sea, pues a lo mejor sí, como Phoenix, Phoenix está súper caliente ya. Sí. Pues yo digo como está, yo digo caliente. O sea, ahorita sí como tú vives en la temperatura caliente de verano, esa es la que a ti te gusta. Sí, sí, porque sí puedes hacer cosas cuando está caliente, pero cuando está súper frío algunas veces, o sea, súper, súper frío, no quieres salir algunas veces y o sea, se pone too much. ¿Has trabajado en el calor? He trabajado, yo no he trabajado mucho, o sea, afuera. Pero no, sí, cuando tenía recess, como kindergarten, cuando salíamos a jugar, me acuerdo literal, o sea, estaba tan caliente. Y cuando ya se acabó el tiempo para jugar, entrábamos y te tocaba todo el aire de adentro de la escuela. Eso es lo que me acuerdo. ¿A ti no te choca, o sea, estar todo sudado y entrar al clima? Sí me choca, pero al mismo tiempo es súper refreshing. ¿Con todo y ropa mojada? Pues se siente súper rico, pero sí, ya sé. No se siente rico, pa. Se siente rico el aire, pero después, o sea, ya sé que se pone todo sticky y pegostioso. Todos los calzones mojados, o sea, toda la ropa mojada y dentro del aire. Es mejor porque en el frío no puedes hacer mucho afuera. Sí, no, estoy de acuerdo. Yo no preferiría vivir en un lugar frío. Yo prefiero que esté caliente para con un aire acondicionado, obviamente, aclimatar el lugar. Pero sí, no, definitivamente tu mamá es complicada porque aquí te va. Estábamos echándole carrilla de que ella con el frío se vuelve loca. Hay gente que se vuelve loca y eso es hereditario. Su papá es una risa, mi suegro, Tito Marco. El vato baja tantito la temperatura, pa. Él en serio no se pone el vini para promocionarlo. Él se pone el vini de veras, se pone dos chamarras. O sea, no le gusta el frío común. No, no, no puede. Pide los refrescos, las sodas las pides, las pide sin hielo. Ah, pero qué tal la cheve cuando tomas al vato. No, hombre, bien muerto. Sí, no, sí, no, no. Yo no puedo con, o sea, yo sí puedo con el frío, pero mami no puede. Sí, no, no, no. Hay gente que sí es muy extrema. Tu mamá no puede con el frío. Y yo puedo manejar las temperaturas. La que sea, lo puedo manejar. Sí, yo también. ¿En dónde prefiero vivir? ¿En un lugar caliente? Pues en medio es mejor, o sea, lo perfecto. Pero si es caliente o frío, pues sí. Ah, por ejemplo, aquí va, o sea, la temperatura en California. Eso, porque yo sé si eso. California. Sí, que está súper bien el aire ahí, pero en New York es literal lo peor. O sea, el aire ahí se siente polluted. O sea, el aire no se siente rico para nada. O sea, cuando respiro, o sea, no se siente bien allá en New York. Vamos a hacer una pregunta que puede resultar en una buena respuesta de parte de la gente. Yo sí he estado en Nueva York y he estado en Los Ángeles. ¿Tú ya fuiste a Nueva York o todavía no? Sí. Ok. ¿Tú dónde preferirías vivir? ¿En Nueva York o en Los Ángeles? L.A. L.A.? Sí. Sin pensarlo. Sí, claro, por el clima, pero por el clima. El clima. Que ya vi que muchas personas están preguntando de mi español en los comments. Sí. L.A., pero sí, no, el español. Digo, el clima en L.A., sí. ¿Prefieres L.A. por el clima? Pero por otras cosas también. O sea, yo nada más no me gustaría vivir en New York. No es mi estado. No es mi estado. Ok. L.A. o New York. Yo soy L.A. L.A., all the way. All the way. O sea, la banda mexa, o sea, el sentirte cerca de mucha gente como tú. Sí, no, L.A. por mucho. Por mucho. Estar allá cerquita, bien cerquita del estrellato. O sea, de que la rompas. Pero bueno. Vamos a L.A. Sí, yo amo L.A. Yo digo, trabajé allá, me mandaron para allá. No nos pudimos quedar allá, pero regresaría tranquilamente. Que qué bueno que nos regresamos, porque si no, mi vida sería. No, pa, mi vida sería completamente diferente. O sea, si no. A lo mejor serías amigo de Brony. Brony? ¿Tienes decir Brony? Brony, Brony. Brony, oh my God. Eres amigo de Brony. No, no creo. No creo. Al menos que fui a Sierra Canyon la misma escuela prepa, pero. Brony. Te hubieran, a lo mejor te hubieran hablado para jugar al básquet con ellos. You never know. Brony, oh my gosh. Que es el hijo de LeBron James, para los que no lo saben. Pero sí, mi vida sería completamente diferente. It'd be crazy. Pero como, ¿en qué sentido? En todos los sentidos. O sea. Dime uno. Todos mis amigos ahorita no serían mis amigos ahorita. O sea, a lo mejor, todavía, a lo mejor, every now and then, pero no serían mis amigos. O sea, literal vivo con mis amigos ahorita y no sería así si me quedé en LA. Tendría un grupo de amigos completamente diferente. Digo, lo cual es natural y es lógico. Estoy de acuerdo. O sea, obviamente, si yo no hubiera hecho algo, no hubiera conocido a la mejor de tu mamá, estoy de acuerdo. No, pero hay cosas que, o sea, son, o sea, factores pequeños. Oh my gosh, mi español está on fire right now. Yeah. Factores pequeños, pero ese es un factor gigante, o sea, enorme. Eso es, o sea, un full 360 de la vida. O 180. Sí, 180, bro, come on. Sí, 180. Pero es muy interesante ese tema, el de las decisiones pequeñas, ¿cómo puede cambiar completamente? Pero te estoy diciendo, esa decisión es gigante, enorme. Puede ser mínima, ¿por qué no corresponde? De regresar a Houston o de quedarnos. Pero no fue para ti algo que tú tenías el control. Para ti simplemente fue el que tus papás decidieran regresar. Pero nosotros tuvimos un, o sea, un say en eso porque veo yo, y creo que Ari también, o sea, quisimos regresar, sí quisimos regresar. Querían, pero no, tú y Ari no querían tanto. Yo, no, no era que no quería, pero yo ajusté, pero sí quería regresar. O sea, cuando me dijeron que regresamos, o sea, estaba súper feliz. Le dije a todos mis amigos y todo eso. Pero está, está tu español on fire, bro. Ya sé, doctor. Yeah, you passed it, bro. Oye, bueno, pues, este, eso sí es muy interesante. Los pequeños detalles, cómo pueden llegar a cambiar tu destino completamente. Sí. Porque sí, ahí de plano no correspondía a ti y es una vida bien distinta el que simplemente yo haya dicho, hey, ¿saben qué? Me regreso para allá. Y sí tuvieron algo que ver ustedes. Sí. Pero era más que nada cuestión laboral, estrictamente laboral y que para mí era una mejor oportunidad regresarme. Sí. Y les dije, y completamente abierta, también la dejé la oportunidad que, hey, si me quieren otra vez, yo me voy. Y hace poco tuve nuevamente una plática, conversación con un colega y me dijo, hey, Beto, ¿qué tan casado estás tú con Houston? Y le dije yo, no, todo depende. En el tema de quedarme por Houston, no, o sea, obviamente amo Houston, me encanta Houston, pero no, amo también mi crecimiento y amo a mi familia. Y no puedo limitarme a que solamente dentro de ese lugar está el éxito para mí, así que, oh, mis oportunidades. Y me dijeron, ok, entonces estarías dispuesto. Y le dije, ya lo hice una vez y lo hice en LA. ¿Qué más drástico puedo hacer que LA? O sea, de polo a polo y me dijeron, ah, bueno, ok, pues entonces lo considerarías, claro, por the right amount. Sí, sí. Por the right amount. Ya aprendí, esa lección fue la que me dio el haberme ido. Si nunca me hubiera ido, nunca hubiera sabido yo y a lo mejor le hubiera dicho, ah, no, no, claro, me voy inmediatamente. Ahora ya analizo todo eso. ¿Tú qué tan abierto estás a cambiar tu lugar de residencia para tus oportunidades de trabajo? No muy abierto, o sea, me encanta. No, pero escucha, o sea, for the right amount, como tú dijiste, for the right amount, si me están ofreciendo algo, o sea, si es una oportunidad que no puedo pasar, pues sí, sí lo haría y sí, o sea, sí sería algo que lo haría, sí, pero no lo quiero hacer porque por muchas cosas, amo a Houston, aquí crecí y nada más se siente como home, o sea, no creo, o sea, la vida la quiero vivir aquí, o sea, nada más me gusta como, es, it fits me, o sea, es muy low key, como LA, no, it doesn't really fit me. Ya sé que soy un poco materialistic y LA es super materialistic, pero o sea, no tanto, o sea, es exagerado y la vida ya es muy, como se dice expensive, como se dice expensive, no barato es lo opposite, como se dice expensive, como se dice expensive, como se dice expensive, dime, caro, está muy caro la vida allá y no, o sea, too much para mí, pero, pero mira, te voy a dejar algo como para que simplemente lo sepas, el simple hecho de que lo pongas ya en algo que no estás abierto, pues limitas tus oportunidades de crecimiento. No estoy diciendo que no estoy abierto, pero literal lo que tú dijiste, for the right amount, tendría que ser una oportunidad, o sea, life changing, o sea, que me cambie la vida, lo tengo que hacer, porque si no, no me gusta estar muy lejos de ustedes tampoco, o estar súper lejos, o sea, o sea, whatever. Fíjate que yo en ese sentido, yo soy, tú me has visto, soy súper despegado, yo, despegado de mis papás y mis hermanos, en ese sentido nunca lo he pensado, porque, por ejemplo, cuando tu mamá y yo nos casamos, pues para empezar vivíamos en Monterrey, o sea, nos casamos ubícapa, el 18, el 23 de diciembre, es que me graduo el 18 de diciembre, tu mamá cumpleaños es el 19, nos casamos el 23, Navidad el 24, porque Navidad es el 24 de diciembre, y nos vinimos el 26, papi, todo eso en el periodo de una semana. That's a hell of a week right there. Estuvo bruta, a los 21 años, 21 años. A la misma edad que yo, o sea, sería como literal, en 10 días, sería, o sea, el period tuyo, lo que, o sea, a lo mejor va a ser una semana loca para mí. No lo sé, a ver cómo te toca a ti, pero lo que voy a es, imagínate si yo me hubiera quedado pensando, amo Monterrey, porque te voy a decir algo, yo nunca pensé, ubica esto, tu mamá y yo veníamos aquí por un periodo de cinco años, o sea, dijimos, no, 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 nos vamos a quedar allá, vamos, cinco años, trabajamos y nos va bien, qué chido, y nos regresamos y empezamos a hacer nuestra vida acá, y no, o sea, yo abrí que cuando, o sea, abrí mi cabeza que cuando llegué aquí, aquí iba a trabajar y ese día estaba aquí. Esos cinco años se borraron, o sea, porque no podía pensar en que mis oportunidades iban a estar solamente en cinco años. Imagínate yo a los 21, a los 26, qué iba a lograr si todavía no tenía nada. Mi primera buena oportunidad vino hasta los 27, hasta los 27 años. La salud de tu hermano, que sabes obviamente que se le complicó el tema de salud desde bien chiquito, no hubiera sido lo mismo si nosotros hubiéramos estado allá. Por eso es de que te digo, no necesariamente todo tiene que quedar en lo, o sea, lamenten de que amo a cerrar solamente al right amount, porque si te abres a decir, ah, bueno, ok, estoy abierto a escuchar, por lo menos ahí ya vas avanzando. Como tú no tienes ningún compromiso con nadie de tener que mantener una familia, tener una esposa, pedirle su opinión y ella a su familia. O sea, yo tengo mucho freedom ahorita. Demasiada. Un chorro. Hoy es cuando tú puedes arriesgar mucho y obtener de regreso, no rápido, pero con el tiempo, pues lo que inversiste. Pues tendría que ser una oportunidad súper buena, pero no estoy diciendo que estoy completamente cerrado a esa idea, pero tendría que ser. Fíjate que es algo muy común de, al menos en Monterrey, de donde somos, que la gente nace allá, crece allá y se muere allá. Es muy. Eso, sí, eso no se suena súper, o sea, como una vida, una vida súper exciting, o sea, the way you just, o sea, como lo explicaste. Salen todos de vacaciones, evidentemente. Disfrutan mucho México, salen a... Ahora ya lo pusiste en mi mente que tengo que vivir por lo menos unos años en una ciudad diferente. Digo, puedes contar con que ya viviste algunos meses en una ciudad diferente, ¿sí? Pero yo a lo que voy es de que no me gusta el solamente pensar que el mundo no tiene nada más para ti. Pues sí, that's a good point, too. Es lo único. O sea, porque si yo hubiera pensado así, yo me vine sin nada para yo decir, chingue su madre, me voy para allá y a ver, o sea, yo voy a lograrla y la voy a hacer allá. O sea, lo que sí te digo es que yo no hubiera logrado en Monterrey lo que logré aquí. Sí, por supuesto. O sea, para nada, porque allá era más difícil. No son las mismas oportunidades. No son ni en la estructura de negocio del mío lo es. Hoy se está haciendo mucho el negocio del entretenimiento a como es allá, irónicamente. Pero bueno, estamos aquí, así que, digo, si de algo puede ayudar eso, yo sí te diría que aproveches. Sí, pues vos sí, vos sí. Si viene una, escucharla. Sí, sí lo escucho, pero no sé. Y si vamos todos los boys juntos, los cuatro, si vamos juntos, sería mejor. Pero si tendría que ir solo, eso sí me daría un poco de miedo, pero... Y ahí eso es algo muy diferente que yo soy de ti. Yo soy muy individual. Pienso mucho en mí. Pues yo pienso en mí, pero también, o sea, me encanta hacer todo juntos con mis amigos. Y es a lo que voy. Yo no. O sea, a mí me gusta hacerlo, o sea, con ustedes. Me gusta hacerlo con ustedes, con tu mamá. Me gusta alocarme y decir, ah, yo puedo solo. O, ah, este, yo lo voy a buscar. Eso yo creo que puede ser también algo malo. O sea, no tiene que ser algo bueno. Porque en equipo se logran muchas cosas. Exacto, sí. ¿Solito? Yo no creo que eso puede ser nada en la vida solo, o sea. O sea, sí se pueden hacer cosas solas, pero, o sea, no felices, yo creo. O sea, en el sentido de un equipo de trabajo. O sea, en todo, o sea, en todos los sentidos. Necesitas, you need people in your life. O sea, necesitas las personas en todo. O sea, si vas a trabajar, ok, haces todo el trabajo solo, pero cuando regresas a la casa necesitas a alguien. O sea, estoy de acuerdo. Y amigos, por lo menos amigos, si no tienes una novia, esposa, o sea, amigos. Ah, no, en eso estoy de acuerdo. Pero en el tema, por ejemplo, de familia, sí estoy, o sea, muy pegado a ustedes, demasiado. Sí. Pero en el tema de trabajo en equipo, eso yo creo que no sé si sea algo que me haya perjudicado. Porque soy, todos mis trabajos han sido yo solo. Nunca agarro un equipo grande y lo muevo conmigo. Sí. Que eso, pues, también es bueno y es malo. Porque cuando me muevo yo solo, me muevo más rápido. Sí, es eso. Y es lo único. Cuando voy en un equipo grande, es presupuesto, es ok, pero nos gustas tú, no nos gusta nada más. Tienes que tener a todo el equipo en la misma página. Totalmente. Tiene sus pros y tiene sus cons. Así que, digo, en el caso mío, mi equipo para mí es mi familia. Sí. Es lo único que puedo decir. Así que, pues, bueno, ya quedo por ahí. Y tengo otra pack que está muy interesante. No sé qué tanto te interesa hablar de Will Smith y de ese tipo de relaciones tóxicas. Así que, no, what's my opinion? Ok. Según dicen, salvó el matrimonio de Will Smith y Jada Pinkett Smith, la cachetada que le dio a Chris Rock ya, pues, se va a cumplir, ¿qué? Ya más de un año o un año. Bueno, el periodo que haya sido. Sí. Este, le salvó su matrimonio. Yo quiero pensar por la caballerosidad del gesto que tuvo cuando ellos ya se sabía que, pues, no tenía nada que ver. Pues, no supieron el public, pero ellos dos sí supieron, es lo que escuché, que ellos dos supieron que, o sea, they weren't together, pero el public sí creyó que estaban juntos. Que también sabían que había muchos rumores de que ellos ya no tenían, desde hace muchos años, ya se decía que ellos dos no tenían nada que ver. Esa relación es muy rara y no me interesa nada similar así. Sí, no, demasiado, pero, ¿sabes? Y no supe que estaban juntos al día de hoy, yo no supe eso. Sí, 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 durante, aparte, este fin de semana, ellos estuvieron ya saliendo, yo creo que es por eso que se publicó esa información, pero es tan complicado también los temas de parejas. Porque no sabes mucho, o sea, sabes cosas, pero no sabes todo, o sea, you don't know everything, de su vida personal. Pero ellos sí hablan mucho de su vida personal. Yo diría que nadie sabe absolutamente nada o el resto de la gente no sabe nada, porque cuando escuchas que parejas se separan o parejas se pelean o lo que pasó, por ejemplo, que yo creo que hasta tú te llegaste a enterar que ni la escuchas de Shakira, que le hizo una canción a su ex porque la engañó. Bueno, que se popularizó tanto eso que todos empezaron a hacer una opinión y cuando tienes una opinión de una separación es tan difícil, porque en realidad, aun y que sepas, o sea, esa razón por la que se separaron, no tienes el contexto completo de lo que pasó. Sí, no, no saben todo, o sea, lo que pasa behind the scenes, pero sí, no, o sea, I don't know, es súper complicado y no me interesa mucho qué está pasando, pero sí me molesta un poco cómo le ha molestado, no, no molestado, cómo le ha arruinado, no ha arruinado, pero o sea, el reputation de Will Smith, o sea, cómo le ha afectado. ¿Cómo le ha afectado? Porque todo lo viene como un, o sea, al mejor Legend, que es I am Legend, o sea, un súper buen actor con un chorro de suceso y ahora tiene esto, o sea. No, su carrera se le cayó completamente. Exacto, sí. Eso, una película para Apple TV fue un, podríamos decir, fracaso. Pensaron que a lo mejor le podía ir bien porque esta publicidad que le generó la cachetada le hubiera dado buena publicidad, no fue buena publicidad. Sí, a lo mejor la película está trash. También puede ser, pero es que es la combinación de las cosas. Cuando además tienes una mala reputación y luego tienes un mal desempeño, ahí se van juntando todos tus problemas y pues ahí es donde viene ya también todo en conjunto, así como cuando todo te fue bien, que a lo mejor no había buenos trabajos, pero tenías buena reputación, ¡ah, boom! Después te vienen buenos trabajos, mala, buena reputación, viene dinero, o sea, toda esa acumulación de buenas cosas, cuando viene para abajo se siente bien, pinche. Sí, sí. Yo creo que es lo bueno cuando pasa, bueno, es que no sé si eso sea bueno, cuando pasa primero el éxito y si lograste haber guardado dinero como él debe de tener mucho dinero. O sea, y sabe cobrar bien, tiene todavía con qué defenderse. Malo es de que si tuviste una muy mala carrera y de repente quisiste revivirla, ya no tienes tanto tiempo. Sí, pues sí. Pero, ¿no tienes alguna opinión o prefieres...? Pues ya te di la opinión, o sea, que no me gusta cómo le afectó el career de Will Smith y no me gusta ese tipo de relación y creo que sí, ella, antes en su día se veía súper bonita, pero ahora sin el pelo, o sea, no, no, no es, pues no sé. ¡Ay, me voy a dar una cachetada! No sé, me voy a dar una cachetada, sorry, Mr. Smith. Pero, no sé, o sea, no me gusta, o sea, a ella no me cae bien, o sea, porque nada más es muy abierto, abierta con, o sea, lo que dice de unas cosas, o sea, dijo que estaba hablando con alguien más cuando estaba hablando, o sea, era súper raro y le estaba diciendo a él a su cara en frente, o sea, en un podcast, o sea, era súper weird, o sea, súper, súper weird. Que a mí, o sea, yo soy completamente diferente, o sea, yo nunca pondría algo así, especialmente de mi esposa o exesposa, o sea, hacer eso for the public, o sea, yo nunca haría algo tipo así, yo soy más low-key, pero, y es súper chistoso porque, ¿sabes quién es? J. Cole, ¿verdad? No, 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 por el legend, man. J. Cole, que es un rapper, tiene uno de sus más famous lyrics, que todos se lo saben, es que quiere un amor como Jada en Will Smith, y esa line es súper popular, y después todos están hablando que, porque antes en el día cuando sacó esa canción en 2014, que es una de sus canciones más grandes, y todos saben ese lyric, que todos, o sea, ah, sí, claro, es súper hard, es súper chill, el lyric, o sea, claro, we all want that type of love, pero después ahora, it's spiraled, y, o sea, ya, o sea, se están riendo, o sea, que es ironic, o sea, oh, yeah, no anymore, pero, o sea. Exactamente, pero bueno, en fin, este, ¿quieres que la dejemos por ahí, Pa, o quieres hablar de lo de la censura en social media? J. Cole. Social media. Nos queda poquito tiempo, así que vamos a verlo rapidito. ¿Has escuchado de Alex Jones, el conductor que lo tenían bloqueado, y que hizo teorías de conspiración con el tema del asesinato de los niños de Sandy Hook hace ya bastantes años? Sí. La demanda que le hicieron es billonaria, y él les tiene que pagar millones y millones de dólares cada año a las familias que fueron afectadas. Él estaba censurado en Twitter, y Elon Musk. Elon. Elon Musk. Elon. Este, le dio oportunidad nuevamente a que regresara a Twitter. Sí. Una basura. Una basura. Pues sí, o sea, sí, pero al mismo tiempo, o sea, lo del freedom of speech también es importante. O sea, yo creo que, porque ya sé, o sea, hay muchas personas locas como él, y voy a decirle un nombre como Kanye West, que no, o sea, obvio son dos personas completamente diferentes, pero, o sea, son similar en como hablan mucho, y a lo mejor todas las cosas que dicen no son correctas, pero, o sea, al mismo tiempo, yo sí creo que Kanye West, o sea, yo creo que sí también es muy inteligente, o sea, yo sí creo que es muy inteligente. Y para, you don't become. A nivel negocio, a nivel negocio, creo. Sí, 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 a nivel negocio, sí. O sea, emocionalmente no es inteligente. Emocionalmente sí, o sea, no, pero eso yo creo que es tipo fuera de su control, porque, o sea, son cosas de la cabeza que a lo mejor, o sea. Sí padece, evidentemente tiene un problema. Nosotros no sabemos cómo se siente eso, o sea. No, estoy de acuerdo, el problema es la libertad que te da las redes sociales de hacer una opinión y no hacerla correctamente, y que no esté rodeado de la gente correcta teniendo tanto dinero. Sí, y también lo que dijo ese tipo, Alex Jones, lo de los Sandy Hook, que eso es, sí, o sea, horrible, y, pero. Es un pendejo, o sea, es literal. Pero al mismo tiempo, creo, también dijo, o sea, sí, no, él dice un show de tontería, Digo, es un radical, y la libertad de expresión yo creo que se acaba cuando empiezas ya a atentar con la otra parte, con otras personas. O sea, al hacer esas teorías, dañas emocional o posiblemente físicamente a alguien con tus pensamientos, si es que, o sea, cruzas un límite. Y yo creo que, yo sí creo en la censura, de alguna manera, pero. Sí, porque sí, the words are really powerful, o sea, lo que dice alguien, especialmente con una plataforma, sí es, o sea, sí puede ser súper, súper. Pero estoy de acuerdo en el de que debe de haber una libertad para todos. Cuando esa libertad, tú la rebasas. Sí, después ahí, sí. Ahí es donde ya, o sea, no, no puedes tener todo lo que tú quieres, no, no se puede. Tienes que tener cortesía por la gente, tienes que tener respeto por la gente y por todo tipo de grupos. Pero bueno, este, creo que ya llegamos al límite, papi. Así que ahí queda un episodio más y ahora sí, nos aguantó la batería. Sí, por fin. Nos aguantó la memoria y nos aguantó la luz y nos aguantó todo. Ok, ok, ahí está. Vamos agarrando ya, Caminito. Ahora sí, fuga masiva.